¿Cómo eres, famisina? Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Raulito, Claudita. Estamos a Abby, a Carmencita, a Eli, a Ingrid, a Mornita, a Amy. A mí, a mí, a mí. Solo, más que todo, chicas, mira, solo Eli y Raulito. Bendito. Ya, Raulito, ¿cómo me sientes? Está tan guapo, mire, qué bien. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, Neida, qué rico. Oh, qué bien. Estamos a Marte, ¿verdad? Hoy están más despiertos que ayer, vean. Espero yo que sí. Sí, mirá que hasta los piecitos le veo a la cantita. I want to relax, Claudia. Me llega, me llega. Muy bien. Yoelito está aquí también. Muy bien. Chicos, estamos a Vicky, a tres días de final. Terminado. Oh, my God, cómo se sienten, a ver. Nervioso. Nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué, Jenny? Para nada. Aquí está Joanita. A ver cómo nos van a dar la nota final. Ándale, ya, ya. Tengo que echarle ya. Ya van a publicar. Ah, dime. Van a publicar las notas. No sé, ya lo voy a preguntar ahí a Luisito o a la Florcita, guapado. Ahí le puede decir que eres. Don, que no te es el susto. Ajá, ahí tenés el susto. A ver, por las dudas, ahí tenés un medidor de presión. La tucas, ya sé. Ay, mirá que han salido bien, chicos. Aquí está la Amy también, ve. No, yo todos los días los evalúo. ¿Ustedes qué dicen? Porque tengo mi método y después paso y diga, esto está bueno, esto es mucho molesto. Y así no me entiendo. No, tan linda, ahí está. Quiero ver ahí. Muy bien, ve. Ahí está ya Georgie, está aquí, ya está Marvin, ya está Joelito. ¿Qué tal le fue el día, Joelito? Cuente. ¿Qué hizo hoy? Bien, pesadísimo. ¿Y eso qué le pasó? Ah, pues ha estado por, ¿cómo se llama? Por Apaneca. Por Apaneca, qué chivo. ¿Y usted por dónde ha andado ahí? En la ruta a las flores. Sí. Y no llevó, fíjense, no llevó. Qué ande. Pero mire, pasó por Salcoatitán, por lo menos comiéndose una yuca. Siempre, siempre pasamos ahí. Verdad que sí, es la ley. No puede pasar en ese alto. Una yuca, voy a hacer tamalitos de elote, crema, quesito. No sigan, no sigan, hombre. A mí, ¿saben lo que me llega? Es el ator, pero con la mazorca adentro. Ah, sí, le echan, ajá, este, granitos de maíz, ¿sabes? Y una gran cosa, buenísimo. A ver, que son de los pocos lugares, por lo menos aquí en El Salvador, que yo he probado así. Buenísimo. Yo, yo soy poca para el atol de elote, fíjense. Es que no me gusta mucho lo dulce, pero el cebolado es una gran cosa. Ah, y es rico pasar ahí. Sí, y ayer estaba bien, ahora está bien rico el clima allá, allá arriba. Ay, ya me imagino. Con solo que haya buen wifi, yo soy feliz de la vida. Tal vez me he traslado para allá. Ya vamos a ver. Sí, yo ya fui ahí al laberinto de Albania una vez. Ah, buenísimo también, solo que yo ya no estoy... ¿A dónde llegamos a instalar el wifi? Ah, oiga, pues el IT department en funciones, ¿oí? Sí, solo que yo para esos trotes, yo elito, ya no estoy. Porque hay una cosa que usted pasa como una bicicleta, ¿verdad? En la parte de arriba. Ah, sí. Y que en teoría va en un hilito, ¿no? Sí, no, en eso sí no me ha subido, pero está otro que es así, que lo agarra de aquí arriba y va como que es súper nuevo. Exacto. No, pero yo ya para esos ataques ya de corazón ya no estoy usted. Yo antes era toda una chica adventure, hoy no. Ya, ya la edad ya no furula, ya no. Sí para otras cosas, pero ya para las alturas ya no. Pero imagino que usted, si usted está todavía jovencito. Algo. Algo, digo. Es que sí, yo elito está jovencito. Todavía. No, antes, antes no me daba miedo por lo menos subirme a la montaña rusa cuando era una fiesta de Agostina. Hoy sí ya siento un poquito de pánico, ¿ya? Verdad, no, es que, ven, sí o no, miren, cuando uno está, aquí les dicen cipote, ¿verdad? Cuando uno está cipote, te bajas corriendo las gradas, este lloviendo, ¿no? Con chanclas o sin chanclas, te doblas la pata, te levantas y ahí vas. Pero hoy, que uno ya está un poquito mayor, hasta va viendo uno donde va poniendo la patita, ¿verdad? Porque no veas de que te vas para abajo. Vea que hasta con edad. Vea, Raulito, que uno hacía antes, que uno antes salía corriendo, pero ya uno vea dónde pone la patita. Porque antes te doblabas y solo te sacabas el polvo, la arena y ahí más, pero hoy te doblas y te quebras la pata. Oye, no es igual. Sí, vea, ¿cómo va cambiando uno? O sea, vea, bueno, así es la cosa, ¿qué vamos a hacer? Y miren, hablando de IT, ya me estaba diciendo la IT a dónde me iría a poner el internet, vas a querer ya contratar los servicios profesionales. Sí, qué bueno. Lo vieron que por un momento se unió a la conversación sin sus headphones. Yo dije, ¿estará de vacation? Dije yo, ¿o qué? Entonces dije, no, güey, qué raro que uno tiene así sus boladas en la cabeza, pero fue demasiado tarde porque segundos después ya los volví a tener. Sí, ¿verdad? Ey, pero ya estás relaxed, Josiah. ¿Estás trabajando o ya no? No, ahorita no. Ey, al fin, hijo, al fin. Ya que siempre lo encontramos trabajando en Josiah, pero está bueno, está bueno. Me alegra que yo estés un poquito más relaxed. Te puedes mostrar más, porque hoy vamos a ver algo bien. Y hoy vamos a hacer un recap, chicos, casi de todo. De casi de todo lo que hemos visto so far. Al menos en las dos últimas unidades, ya van a ver. Pero lo vamos a hacer de una manera bien diferente. Ya está Jay-Z aquí. Yeah. Aquí está Alexandra. Ya, por lo menos, ya hay más chicos. Solo chicas había. El Raúlito estaba bendito entre las mujeres. Pero ya llegó Joelito, ya está Jay-Z, ya está Josiah, ya está Kevin, que el Kevin no lo veo por ningún lado. Eli. Bueno, perdón, Eli. Ay, teacher, va a llegar al final del ciclo. Yo estoy siempre decíndome Eli. Lo siento, Eli. All right. Y está Mervyn también. Muy bien. Excelente. Uh-huh. Estamos en pocas semanas. Bien, empezar. Ay, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Una a la vez, por favor. No. ¿Qué día es hoy? It's Tuesday. Wednesday. Tuesday. Ay, Amy, ya querés. Te faltan dos días, no tres, no uno. Espérate, dos. Tuesday. Tuesday what? Ay, me dao. Al fin, Marvin. Mira, qué chivo el background. Como que estuviera ahí en el volado de Santa Elena, en la parte de atrás. Yeah. Muy bien. Tuesday what? ¿Qué fecha? What date? 18. Ajá. Pero que, January, February, March, April, May. Ajá. October what? October 18. Ajá. 18, octubre. 18. Ajá. October 18. Acuérdate que primero va a ser el mes y después va la fecha. La fecha. ¿Y el año? 20. 20, 22. 20, 22. Exacto. Vaya. Ustedes que por cucharadas le tengo que sacar las cosas. Qué barbaridad. Vaya, oye, háganme un favor, un favor así bien grande. A ver, alguien que me diga todita la fecha, pero sin yo sacarle cucharadas, va. Yo le digo, what date? ¿Quién me diría qué fecha es? ¿Y un solo? October 18. 18, 20, 22. Casi, casi, Abby. Pero te faltó el día de la semana. 16, octubre. October 18, 20, 22. Fantástico. Vaya, Eli. Muy bien, ¿ah? Mira, la Abby te ayudó también. Está bien. Muy bien, chicas. Good job. Así me llega a mí. Al fin. Vaya bien. Very good. Ahí le voy preguntando. Por lo menos en los últimos tres días, ¿qué faltan de aquí? Excellent. Good job. Muy bien, chicos. Entonces, piense que necesito que me ayuden a hacer algo. Ajá. Tengo unas preguntitas aquí. Y me gustaría que me ayudaran a completar cuál es la respuesta correcta de acuerdo a la columna que sigue a la par. Porque después vamos a trabajar en grupos. Quiero ver. Somos 27, porque yo no cuento. Somos 28. ¿Cómo toca? ¿Cuánto grupo? Cuatro. Ah. ¿En pares? Sí. Diez en nueve. Ah, no, perdón. ¿Catorce? ¿Catorce? Fourteen. Fourteen. Va, chivo. Pero antes de hacer los grupos flotantes de periquitos voladores, quiero que me ayuden a completar esto. Muy bien. Miren, tengo aquí las preguntas y las respuestas con todas las que hemos visto ahorita. Tanto las Just No Questions como las Doubtless Questions. Haciendo uso de todo lo que hemos visto. A ver, me ayudan. Las preguntas están en la columna izquierda, on the left side corner. Y on the right side, tengo the possible answers, ¿verdad? O sea, ayúdenme. Vamos a ver. La primera ya la tengo aquí. Where are you from? Are you from Malaysia? ¿Cuál sería la respuesta? No, I'm not from Thailand. Va, ese como que ya está bien fácil. Muy bien. ¿La segunda? Ah, Josiah. Espérame, ayúdame. A ver, porque la ticha ya le duele la garganta. A ver, vaya. Decime la pregunta dos, porfa, Josiah. Where are you and your family from? Ajá, otra vez. Dale, con question intonation. Where are you and your family from? No, otra vez, no me gusta. Is rising or falling? Ah, yo no sé. Ayer lo vimos, el falling and rising, ¿se recuerdan? Where are you and your family from? Eso, al fin. Muy bien, exactly. Ya ves que funciona, tenés que estar erguido. Porque si estás así, no se te oye. Muy bien. Where are you and your family from? ¿Respuesta, chicos? Sí. We're from Mexico. Letra? Sí. Sí, alicia. Muy bien. A ver, Alexandra, léeme la tercera pregunta. ¿Ping? What is your hometown like? Muy bien. ¿En qué te está preguntando? ¿Cómo es tu ciudad natal? ¿Cómo es? Describimela. Hometown. Es tu ciudad natal. ¿Respuesta? Very beautiful. It's very beautiful. Muy bien. Excellent. It's beautiful. Claudita, dale la número cuatro, please. Is English your first language? Mira, me va a dar un paro fulminante. Fierce or first? First. 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 Ajá, dale otra vez. Pues vos podás. Is English your first language? Ajá. ¿Respuesta, chicos? No, it's not. No, it's not. It's Spanish. 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 Very good. Spanish. Number five, Lenita. Number five. Ajá. Who is your best friend? Oh, sorry. Who is your best friend? Who is your best friend? Muy bien. Respuesta. My best friend is Kevin. My best friend is Kevin. Oye, Kevin, toda la mala te quiere. Me llega. Excellent. Good job. Abby. Dale la número seis. Number six, please. Agárrala. Are you classmate? Ya, agárrala. Are you classmate what? Brazilian. Brazilian or Brazilian? Brazilian. Dale otra vez. Tú puedes. Are you classmate Brazilian? Es plural. Es plural. Mira, classmates. Dale otra vez. Are you classmate Brazilian? Casi, casi. Are your classmates Brazilian? Dale otra vez. Are you classmate Brazilian? Muy bien. Respuesta, chiquillos. Respuesta, chiquillos. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Letter what? E, ¿verdad? E for echo. Uh-huh. Carmenchita. Number seven, please, if you don't mind. Si no te molesta. How old is your best friend? How old is your best friend? Very good. Respuesta. He's 19. He's 19. He's 19. He's 19. And the last but not least. Y la última. A ver, a ver, a ver. Jay-Z. Last one, please. Is our teacher from the U.S.? Respuesta. No. Yes, she is. Yes, she is. Thank you. Muy bien. Ay, ya me va a dar un ataque. She's pro de El Salvador. Están diciendo de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Y para colme más la energía, te regaste. Ay, qué barbaridad. No, no, no. I'm from El Salvador. Sí, se podría decir que sí. Porque aquí me sentaron. Pero no soy de San Salvador. ¿Y dónde nació? De un hospital. No, por eso estoy ahí. No, por eso estoy ahí. No, crean. Mi mamá no se va a pasar ahí. I was in a hospital. Cada vez ya te estoy molestando. Sí, hay unas que nacían en la casa, ¿verdad? Ah, pero. Y en la casa fue en un carro. En la cámara. No, dice mi mamá que fui camazo. Eso sí, fíjate. Porque es el doc. No me agarra. Sí, ya le decía mi mamá. Detengan a ese muchachito. ¿Y cómo quiere que lo detengan? Ya viene, ya viene. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a decir, chica, espérase que yo esté en el quirófano. Eso no puede. ¿Nel? Así que mi mamá dice que yo fui camazo. Porque la estaban pasando de la sala. Donde la tenían. Allá a la sala de parto. Y no llegué a la sala de parto. Hasta bichita era yo bien malmada. Imagínate. Tengo que decir que dicen que fui camazo. Y madrugadora. Porque creo que yo nací Dios para las dos de la mañana. Y mi hermana, Costa Rica, Dios para las dos de la tarde. Por razón, bien dormilona. Estaba paga por dormir. Bueno, yo también, pero me ganó aquella. Muy bien. Chiquillos, somos 30 ahorita. Vamos a ver. Vamos a hacer ahí. Vamos a poder. No, no se me va a dormir. Espérate, Claudia. Vaya. Les voy a mandar lo que acabamos de ver. Pero lo que yo necesito es que ustedes se hagan esas preguntas entre ustedes. Y saquen la información de ustedes. Oigan. Eso. Vamos a ver. Pero les voy a mandar las preguntas. Nada más. Ahorita por Wildstar. ¿La tiene? IT Department, ¿la recibieron? ¿La recibieron, chiquillos? ¿Ya? Sí. Somos a las 9 y 16. Exactamente unos tricky minutos. Three minutes. No more than that. Ya ahorita. Les voy a poner en tríos. A ver qué onda. Vamos a ver. Vamos a ponerlos en tríos. Vamos a ver. Sí. ¿La ponen? Es practicar la pronunciación. Yes. La practicar la pronunciation. La intonation. Y también sacar información de tu compañero. No sean gran detectives. Solo hagan la pregunta, vea. No vean ahí. Demasiadas preguntas. Demasiadas. Vamos a hacer. Ocho. Quiero ver. Ocho grupos. Entre tres y cuatro personas. Más o menos. Tienen exactamente. No. Cinco minutos. Jaquito. Denen pues. Accept please the invitation. And ask the question that I can send to you. Five minutes of practice. I can send to you. I can send to you. I can send to you. ingrid gerardo kevin beck rigor acepta la invitación por fan que me falta de entrar también incluir mermita y víctor vamos a ver nos falta ingrid está aquí ya está falta ingrid y fuerte que vien de entrar vamos a ver qué onda vamos a ver a los chicos cómo van marcela pero no grite vos que ya me van a volar los tímpanos por el amor de dios que se oye bien fuerte no estaba ocupada que tenía que no creerme que casi me da casi me vas a regar los tímpanos no es que es que así es que así hay que despertarlo porque si no como pues nombre pero demasiado la pobre ticha sufre si no después más sorbeto vaya 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 comenzar para mí jamie serían las mismas preguntas pero usted me contesta hay que modificarlas yo pregunto hago estas preguntas y usted me contesta con diferente porque son sus datos exacto el mismo el mismo país si quiere malaysia o si no invéntale ya mira ya que ya que veas ahí vea el el la cosa puede decirle yo no se voy a inventar te me hay más clave esta ticha aunque con tono y alegría sí pero descríbala como es grande bonita de fresca etc ¿verdad? es caliente es hermosa las pupusas son mejor sí sí en Malasia espérenme no, deja de otro invéntense pueden poner otro país como por ejemplo China, India pero las preguntas sí van a ser personalizadas ¿verdad? si usted quiere, si no puede usar las mismas perdón la respuesta la respuesta sí va a ser personalizada ¿verdad? típico ah vaya, ah pues sí otra vez Jennifer ¿estás de Japón? ok no yo diría que sí, mira qué lindos los ojitos jajajaja jajajaja yes, I'm from Japan jajajaja mi primer lenguaje ¿cuál es nuestro primer lenguaje? mi primer lenguaje es mi primer lenguaje es mi primer lenguaje es spanish 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 tú a jajajaja yo no vivo platicar en Merly a Merly a a Kevin ¿qué pasó? ¿Estás conmigo en Brasilia? No, perdón, ¿estás conmigo en Brasilia? No, no es No, no es Ya acabo Bueno, aquí está la ticha Ok Bueno, repito la pregunta Sí, yes Ok, ¿Where are you and your family from? Where are you? It's not It's from El Salvador El Salvador, ok What is your hometown like? It's smart Smart Is English your first language? No, it's not It's Spanish This meeting is being recorded Ya volvimos ¿Qué tal les fue? Good Good ¿Averiguaron un poco de ahí de su classmate? Yes Ah, muy bien Y yo decía ¿Y qué es eso que se está moviendo? ¡Ala, aquí está un cartito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el Micho! ¿Cómo se llama? ¿Qué es su nombre? No tiene nombre Ay, qué bárbara No puede ser que no lo hayas asentado todavía Eh, no Es que realmente no es mío Sino que Digamos que es rescatado Ah, es rescatado Pero igual a mí nada De ponerle un nombre temporario Yo le hubiera pudo esto silvestre Realmente hace caso por Michi ¿Por Michi? ¡Muera, está bien! De hecho, fíjate que hablando De pulpos coladores Y de pulpos flotantes Mish Uno que nos dice a los gatitos Mich, 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 Mich Fíjate que esa es una palabra náhuatl Para referirse a los gatos Ah, pues ahí es la referencia Porque uno dice Michi, Michi, Michi Exacto Michi significa gato en náhuatl ¿No sabía? No Está interesante Ah, pues ya saben Ya ven Ya ven que uno dice Así como Claudia Que dice que su primer lenguaje es náhuatl Muy bien, muy bien ¿Qué tal estuvo la práctica? Excelente Muy bien Muy bien ¿Pueden averiguar un poco de sus classmates? Ajá Muy bien, quiero ver Ah, Jennifer Tú estuviste con Kathy, ¿verdad? Sí Muy bien ¿Qué pudiste averiguar de Kathy? ¿De dónde es Kathy? She is from Japan She's from Japan Ah Y cuando Mira, dice que hasta la chinita Bien, cabal Vea Muy bien Mira, Josiah Ah, y cuando le preguntaste What's her hometown like? ¿Cómo te describió el hometown, Kathy? Ah, yo creo que eres Beautiful Big Country Ajá Muy bien A ver, a ver, a ver Y a Josiah Yo creo que le tocó Con Silvita le tocó, ¿verdad? Con Con las dos Georginas Con Georgie Con Catherine Y Sandrita Muy bien A ver ¿Quién de las dos? ¿De dónde? Where is he from? Kathy Catherine Y Georgie San Miguel San Miguel De San Michael City Pero ¿Su hometown? ¿Perdón? ¿Cuál era el hometown De Josiah? Ah Oh Que Decía que It's I like Tupupusas Ajá Sí Te estaba diciendo que What is his hometown like? Te estaba describiéndole Que esas son Ajá Y toda la cosa Pero ¿De qué hometown Te estaba hablando? ¿Te acuerdas? ¿Alegría? Alegría Alegría Y cómo te describió El weather ¿Te acuerdas? It's beautiful And I'm cold ¿Saben por qué me acuerdo? Oh Sí Cold Porque Mi esposo Es de alegría Absolutamente Él es de ahí Oh Entonces yo Ay chica de ello Qué chiquito Del mundo Vaya Jamás pensaba Que el IT department Vendría de ahí Ándale Vaya Vaya Ya sabemos Ya vamos a averiguar Los antecedentes penales Esos anunciaron No vendía Y Jay-Z Jay-Z Te tocó con Con Marvin ¿Verdad? Sí Vaya ¿De dónde es Marvy De? Él es de El Salvador Él es de El Salvador ¿Y su hogar? ¿Qué es su hogar? No sé No llegaron a usted Esa pregunta No Solo le pregunté Cómo era Pero no de dónde Solo el ¿Qué es su hogar? Ah Es Es pequeño En Very Beautiful Ah Muy bien Sí La mayoría de aquí Son bien bonitos ¿Verdad? Los lugares donde venimos A mí me encantan Está bien Somos chiquitos Pero somos bien hogar Eso sí Very good Very good Ya ven que qué chivo Muy bien chicos Seguimos con la práctica Los felicito ¿Qué tal estuvo la práctica? ¿Estuvo buena? Me digan mucho ¿Verdad? Espero que no más de la cuenta Ajá Chicos No alcanzó el tiempo Ajá Sí yo sé que no es Si yo le pregunto Quiero ver Vale Le voy a lanzar Tres preguntas ¿Cuál es tu temporada favorita? Tu color favorita Y tu favorita ¿Cuál es tu estación favorita del año? Tu color favorito Y tu vestimenta favorita ¿Con quién empiezo? Muchas gracias Jayce Dale Ay Dios Me muerto Ok Mi temporada favorita Es Winter Porque es muy caldo Ajá Great And rain And rain And rain Rain And my favorite color is It's black Black The man in black Ajá ¿Y la tercera pregunta? Y la tercera pregunta And sneakers Y sneakers Y sneakers Y sneakers Y a t-shirt Y a t-shirt 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 Muy bien Very good Entonces repitiendo chicos ¿Cuál es el favorite season de Jaycee? Winter Winter Ajá El color El color Black Black Closes T-shirt T-shirt Snickers T-shirt Y sneakers T-shirt No voy a decir teacher Porque el señor Voy a estar yo Ahí T-shirt Amy Amy What about you? T-shirt What about you? Um ¿Qué tal tú? What about you? What's your favorite season? My favorite season is Spring Spring Ajá In your color And my favorite My favorite color is Red Red Muy bien La lady en red Lo dicen muy bien And the clothes Yeah Dress Dress Así A mí me encantan los dresses That's for sure Ajá Amy ¿Cuáles son tus Closes favoritos? Ay T-shirt No sé ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Pues pregunte Que entre todas legramos ¿Cómo se dice? No Este ¿Cómo se dice para decirnos? Me gusta A mí My favorite Closes are My favorite Closes are Dress Dresses And Shirt Shirt Muy bien Falda And No necesito el armario Oiga Solamente no Shirt And shoes Bueno depende ¿Verdad? Acuérdense que Sandalias son Flip-flop Ajá Flip-flop Son jeans En high heels Son tacones ¿Se recuerda? Muy bien Lo felicito Vaya chicos Presten atención Porque vamos a ir agrupando A ver quién tiene Como gustos favoritos ¿Les parece? Vaya Perfecto A ver Kathy What about you What about you What about you? Okay My favorite Season Is Winter Because I love The cold And My favorite Clothes Are Dress I love Get dressed With dress Always Yes My favorite Color Is Black And blue Black And blue Miren ya Tenemos ahí Por lo menos Alguien porque Podemos pair Catherine Y Jay-Z Casi casi Parecido Ajá Good job Good job Raulito What about you ¿Y usted Raulito? ¿Cuál es su estación del año favorita? What's your favorite season Raulito My favorite season Is winter Winter And what is your favorite color? My favorite color Is purple Purple Yeah I'm a cantar la canción The prince Purple rain Yes Ajá And what's your favorite Clothes Oh clothes What are your favorite Clothes En este caso ¿Cuáles son sus vestimentas favoritas? My favorite closet Is Art Pants Pants Shoes Shoes Ajá Leaves And t-shirts And t-shirts Oh Bien relax Raulito Bien Está bueno Está bueno Me llega Muy bien Thank you Raulito Muy bien Chicos Entonces Quiero que Hagan Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un writing Para la A la vez Chicos Vamos a hacer Un speaking ¿Les parece? Con esto que estamos viendo Lo voy a volver a poner En pareja Esa vez lo voy a poner en pareja Que me hagan algo parecido a esto Miren Por ejemplo Quiero que me escriban Cuáles Bueno ya me dijeron algunos Verdad Su color favorito Su Clothes Y su season Entonces Quiero que averigüen Cuál es el Clothes El color Y el season Pero de su compañero Y quiero que me hagan oraciones Pequeñitas Con la información Que ustedes pudieron averiguar De su compañero Teacher Por ejemplo ¿Qué tipo de oraciones Quiere usted? Para Sencillo Ya les voy a dar Un ejemplo Bien pequeñito De cómo yo quiero Las oraciones Para que podamos hablar Un poquitico más ¿Les parece? Quiero oraciones Así sencillitas Déjenme ver tantito Por aquí A ver Yo tengo aquí Esta información Que necesito Ajá Aquí está Aquí arriba Vamos a ver Qué cosas Ustedes tienen En común Y qué cosas Tienen diferentes Quiero ver Vamos a ver Un ejemplo Chiquitico Ya ahorita Se los voy a mandar Se los voy a mandar Por wow ahorita Para que ustedes Más o menos Vean aquí Me quedé Hablando Sola Ok Vaya Chivísimo ¿Lo tienen? ¿You receive it? ¿Sí? Aquí por el chat De Zoom También Por favor No Por el chat De Zoom No Sí Solo por el guan Más fácil Vaya Miren Por ejemplo Ahí está uno Summer O en este caso Bueno Vamos a poner este ejemplo Summer is my favorite season Coma And it's Kyle's favorite season Punto That's the same My favorite color is blue But Kyle's favorite color is brown So that's different ¿Sí? Algo sencillo Quiero que me vean Lo que es igual Y lo que es diferente Sencillo ¿Verdad que piensan si las oraciones? No es complicado No quiero nada complicado Pero eso sí Tomen en cuenta mucho la punctuation Del punto Y las comas Que es lo más importante ¿Sí? Por ejemplo Si diríamos Si emparejáramos a Katy Y a Jay-Z Por ejemplo ¿Qué diría usted? Diría Katy Winter Is my favorite season And it's Jay-Z's favorite season Punto ¿Verdad que sí? Porque Jay-Z y Katy Tienen el mismo favorite season My favorite color Dice Is blue But Jay-Z's favorite color Is black Porque Katy dijo Black En blue Pero Jay-Z Solo dijo Black ¿Me entienden? Díganme Jay-Z Cuando dice That's the same Es como decir Es lo mismo Es lo mismo Exacto Es lo mismo Es como decir lo mismo Exactamente Vamos a ver Somos 30 Hoy sí vamos a ser más Chicos A ver ¿Quién le toca a ti Marín del Dopingway? Lo siento Si no le toco con su chero Oigan Vamos a ver ¿Cuántos somos acá? Démosle Pues vamos a hacer A uno de tres Y otro de dos Aceptemos la invitación Por favor Si no te preocupes Aceptemos la invitación Y practicen Hoy estamos en Speaking, speaking, speaking Este día A ver Falta Jesse Falta Kevin De aceptar la invitación ¿Qué más falta? Marcellita Virgie Ok Acepta la invitación Por favor Acepté Pero no No me permitió entrar A ver ¿Dónde estás tú? Espérame Virgie ¿Dónde estás Virgie? Será que acabas de meterte Virgie No Sí Estoy dentro No No Fíjate Les dice que estás Supuestamente en el número dos Pero no No estás todavía aquí No sé por qué no estás A ver Te voy a mover Ok Me falta Jesse Me falta Kevin Yo creo que solo voy a poder Escucharlos porque Me acabo de escapar de una reunión Ah vaya No está bien Kevin No hay ningún problema Chévere Bueno Hola No la entendí mucho ¿Cómo dijo? My favorite season is winter Ajá Y el color favorito Quiero ver Sería Su color favorito My favorite color My favorite color Is Black And blue Thank you Your favorite color Is Black and blue R R Muy bien Este ¿Cuál había dicho usted Su color Your favorite color ¿Cuál es tuya? ¿Cuál es mi favorito Season And it's The season Of one That Sometimes My favorite color Is blue But John's favorite Is green So So that's Different ¿Cómo fue su favorite season Marvin? Hola ¿Cuál fue su favorite season? No la escuché A fall A fall Ajá Ah En serio Otoño Sí ¿Y usted ha estado En otoño ¿Usted ha estado En otoño? No Me gusta Ver Cómo es En Canadá Ah ¿Usted ya ha estado En Canadá Entonces? No Me gusta Verlo Ah ¿Usted le gusta Verlo? No la foto Ajá Sí Porque aquí en el Salvador Solo tenemos dos ¿Verdad? Sí Que son Winter Is Is Summer Sí Sería chivísimo Es bien bonito Créanme Cuando se dan las cuatro estaciones Muy bien Sigan pues Ya las chichas de Mequiel Falta Un minuto Nada más Gracias So far Pero Clothes Clothes ¿Cuál es? Clothes Es El color ¿Cloj? Clothes Su ropa Clothes 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 It's A Short A shirt And White White Clothes 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 And it's Amy, and it's Amy, and it's Amy, my boy, my boy goes. Thank you. Ah, ¿y quién eras tú? Ingrid Granados. Ingrid, híjole, ¿pero no la escuchaste? Nada, ni la vi. Yo estuve solo. Oh, estuviste solo. Estuviste haciendo Shakespeare. Algo así. Algo así. To be or not to be, that's the question. Ándale, qué barbaridad. Qué barbaridad, a saber, creo que se había levantado a tomar un coche. ¿Quién? Yo tengo a... No, yo no estoy hablando de usted. Todas las veces que yo hablo de comida, Ándale piensa que es ser él. No, no, no. No te estoy echando la culpa, don't worry. Don't worry. Muy bien. A ver. Enenda, ¿quién te tocó a ti? ¿Quién te tocó a ti? Dele. No, que estás en mute. Te pedí que te quitaras de mute. Hoy sí, muy bien. ¿Con quién te tocó a ti? Entonces, decime cuál tienes de diferente y cuál tienes de igual. Sería... The favorite color, Stair. Stair's favorite color. Blue. Stair's favorite color. ¿Cuál es? It's blue. It's blue. And yours? ¿Y tú? Black and white. Black and white. Like Michael Jackson. Chivísimo. What about season? ¿Tienen la misma season o no? ¿La misma estación del año? No la tengo. ¿No la tiene? No, Stair, ¿y tú? Estuviste con Eneida, ¿verdad? Yes. What is her favorite season? Ah, qué, puse una chambrea de otra cosa. Ja, ja. No, es que íbamos tres. Ah, ¿y cuál es la otra chava, pues? Katherine. Ah, la Kathy. Vaya, Kathy. Uh-huh. Okay. Eh, winter is my favorite season. And Stair, her favorite color is blue, and her favorite season is summer. Ah. But Eneida, her favorite color is white and black. Eh, her favorite season is the same like me. Ah, so winter. Yes. ¿Y el clothes? Eh, no. No, no llegaron a ser clothes. ¿Y el favorite outfit? Eh, la, la que usted puso solo, ¿la dos tení? En serio, no tenía el clothes. No. Vaya, pues, eso. Yo estaba preguntando, pero si no me quieren decir, pues ni modo, ¿verdad? Seguro, quiero ver, a ver. Yo también les pregunté. Ah, sí, ustedes dicen el ejemplo. Ah, no, el ejemplo, sí. Yo pensaba que la preguntan. Vale, está bien, pues no hay problema. Chicos, necesito que me ayuden con algo. Vamos a jugar algo. A ver. Y al mismo tiempo, ya les voy a poner un ejercicio de speaking. Pero, eh, ustedes han jugado algo que se llama Pictionary alguna vez. Pictionary tiene que ver más que todo con averiguar personajes, ¿verdad? Pero solamente, vayan, ustedes tienen que preguntar y yo les voy a decir yes or no. Vamos a ver un yes or no question. O sea, que ustedes me tienen que formular las yes or no questions y yo les tengo que decir sí o no. Pero lo vamos a jugar con, primero voy a seleccionar a uno de ustedes de la clase. A uno, a uno nada más o a una. That depends. Entonces, ustedes me tienen que ir diciendo just no questions y yo les voy a decir yes or no. Y ustedes tienen que ir viendo poco a poco a quién me estoy refiriendo. Yo no les voy a decir nombres. Me tienen que poner en práctica si es chica, si es chico, si tiene pelo corto, si no tiene pelo corto, si es gordito, si es gordita, si es flaquito, alto, como sea. Todos me tienen que decir yes or no questions. ¿Sí? Acuérdense que la yes or no question va con el verbo to be, ¿verdad? Is he a, is a man, is a woman. ¿Sí? Cosas así me tienen que ir preguntando. Yo les voy a decir sí o no. No, espérense, ya voy a seleccionar a alguien del público, a alguien del auditorio. Vamos a ver. Vamos a ver, digo un ciego y no vio nada. No, pero yo quiero verlos a ustedes por lo menos físicamente porque si no, no tengo, ¿cómo se llama? Más de dónde sacar. A ver. Vaya, a ver Marvin. Mire qué elegante. Y usted no quería poner nada. ¡Ah, qué barbaridad! Le creo que usted hubiera en pijama, pero nada que ver. Muy bien. Ahí está Mirnita también, ¿ve? Está Carmencita, muy bien. Está Raulito. Vaya. Ajá. Vaya. Eh, yo seleccioné a alguien del... ¿Dance a preguntar para decir sí o no? Dele. Pero uno a la vez, hombre. Controlation. Is a woman or... No, it's not a woman. It's a man. It's a man. A man, of course. Ajá, dele. Ya saben que son men. Acabo los búsquen de los chicos. Is a actor. No, no, no. Usted no me está diciendo el nombre. Usted no lo empieza a decir. Is he actor. No, es de aquí. Es de aquí está. De la... De Zoom. Ah, classmate. Is tall. Is he tall. No, acuérdeme que es pregunta. Is he tall. Así, is he tall. Is he tall. Eh, pues, mire, por la... Por el Zoom que veo yo, se podría decir que sí. Is he... Is he... Is he... Is a man or a woman? Is a man. Carly, is a man. Is a man. Ahí va. Vale, es un man. O sea que tiene que chequear entre todos los guapos que hay aquí. Is he handsome. I think so. It is brown skin. Is he smart. Is skin brown. Is he... Is the teacher is black. Eh, no. No. No dice Casey. No dice Casey. No dice Casey. No dice Casey. Está viendo el guapo, dice. Yo no he dicho nada. Hay, Katy, Katy. Quien te chira. Tremenda la Katy. Ya dijimos. Is t-shirt color red? No, is he have a red t-shirt? Is he... Is he has a famous... What? Is he has a famous... Eh, no. He does not. No, is a Alejandro. Is he a man? Is he a man? ¿Cómo? Is he a man? Yes, he is joven. No sé cómo se pronuncia. Is he young? Is he young? Is he young, man? I cannot say, but no. He's in the middle ages. It's Raul. It's Raul. Yeah, it's Raulito. Yeah. Vaya, hagamos una cosa. A ver, este, Casey. Haceme un favor. Chequeate tus compañeros y escoge uno. Y cuando you're ready, let us know. Déjenme verlos. Ash. Cuidado con las pecas, ¿ok? Ah. Ok. Ya. Vaya. Vaya, chicos. Empiezan a bombardear con preguntas a Jay-Z. Ok, is he a woman or is he a man? He's a man. He's a man. Ok. Is he flat or? Is he beautiful? I don't know. The skin color. Skin. Is he a gray? In brown? Is dark? I think he's trigueño. Little brown, little brown. Brown color. Brown color, ok. Dele, pues. Is he? Dele, síganle, pregunten. Ya no busco. Brown color, síganle. Dele. ¿Qué color? Josiah. Alejandro. Hagan preguntas, sigan preguntas. Is? What? Marvin. ¿Cómo se dice si en esa camisa gris? Is he wearing? Is he wearing? A gray t-shirt? Is he wearing a gray t-shirt? Wait. Hey, bird. No. No. Hey, bird. Do we have a frame back in the wall? ¿Cómo fue? What? What? ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Is ace big? Teacher. Ajá. Ya lo dijeron, pero adivinando, creo yo, pero ya lo dijeron. ¿Y quién es, pues? Marvin. Marvin. Yes. Ay, Marvin, qué mal. La camisa, Marvin. La camisa. Muy bien, vaya. Ahí sabe. ¿Qué más? ¿Qué más? Por cerca. A ver, ¿quién más? Carmencita, seleccionate a alguien, va. Pero por favor que sea una chica esta vez. Ah, no, mentira, no he dicho nada. Porque si no, ya les ayudé. Chicos, chicos, no hay problema. ¿Ya lo encuentro, mamá? Ajá. ¿Ya estuvo? ¿Ya? No, no, no. Si solo hubo un hombre. Mira la carita, que es linda de todo. Ay, yo soy de un hombre. Ok. Dale, va. Dale, pues, dele, pues. Volván. Deja, Carmencita, dele. Is woman or man? Is woman or... Is a woman or a man? What is the general question? Ajá. Is woman. Woman, yeah. Muy bien. Dale, sigan, pregúntenle. If she has a brown hair. Ah, si tiene cabello... Este cabecito. She's... No, short brown. She has a short brown hair, va. Tiene cabello corto, café. Claudia. 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 La Claudia. Yes. Ah, qué rápido. Me conozco. Qué popular. Ella dio la respuesta. ¿Qué hacía, tatús? Vamos. Yes, yes, tatús. That she has... That she has a tatús. Ah, nice. ¿Cómo que es un tatú? Hoy le voy a poner algo bien interesante. Hoy vamos a hacer un poco de lo mismo que estamos haciendo ahorita. Pero, ¿qué les parece con actores y actrices? Ajá. ¿Les parece? Ahorita les tengo una selección ahí. Voy a poner las imágenes y ya voy a pedir a alguien que me agarre cualquiera de ellas y los demás tienen que averiguar de qué actriz o actor estamos hablando. Espérenme, pues. Ya le vamos a poner. Déjenme ver para abajo en los minutillos que nos quedan. Ah, 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 ah. Sí. Aquí está, chico. Comparto mi imagen. Miren. Aquí. A Christian Stewart, a Cameron Diaz, a Penélope Cruz, a David Beckham, a Sandra Bullock y Daniel Radcliffe. A ver. Josiah, elegiste uno. Pero no me vas a decir quién es. Cuando ya hayas elegido, decís qué onda. Ah, bueno, estos son estos, mira. Aquí están estos y aquí tengo el otro. Mira, aquí está el otro grupo, ve. Esa es mi perro. ¿No parece? Va. Mira. Y Jackie Chan. Jackie Chan, mira. Ready. Ready, ya estuvo. Yes. Va, va, chico. Empezan a preguntar y yo sabía de hacerle qué decir quién es. Is a woman or a man? Ajá. Ma'am. Is a man, va. Is a man. Díganle. He's shared with me. He's shared with me. He's shared with me. Red. Y... It's a man. No. Is he wearing a... Tenga, es que si le está usando, is he wearing a... No. He's wearing a... He's wearing a... Is he, acuérdense que son preguntas. No sé. Is he... Wearing him? Usa, usa jean. Jean, no. No. Papua, entonces, si le estaba bañando. Is he wearing a pants? Wearing... Pants? Is he wearing a pants? No, dice que tampoco está wearing a pants. Dele. Smoking? Is he wearing a... Smoking? Is he wearing a smoking? Is he wearing a hat? Ajá. Yes. Ajá. Is he wearing some dresses? His name is Johnny Depp. Yes. Johnny Depp, yeah. Ay, a ver. Estuvo chivo, ¿verdad? Yay. More speaking. Muy bien. Se dice, está tomando con un cate por ahí. Es el último que estaba sombrero por aquí. No, porque... Ah, dijeron hat, ¿verdad? No, cap. Exacto, es lo único. Él también me encanta, Johnny Depp. Buenísimo actor. Perfecto. Vaya, chicos. Entonces, fíjense que ya terminó la clase. Qué interesante. Ay, no. Yeah, muy rápido. Solo vamos dos días más y... Uh, uh, vamos a terminar. Yeah. Ya le pueden... Ya solo mañana. No, ya solo mañana. No, ya solo mañana. Mañana. Y, che. Ajá. Hasta que ahora tenemos para hacer el examen. Bueno, yo esperaría que ustedes lo hicieran lo más pronto posible, o sea, miércoles. Yo, desvélese. Desvélese, ve, qué chula, nada quieren desvelar, ve. No, en que hay que trabajar, pero mañana ya vengo tarde. No, por eso. Por eso quería saber más o menos la hora que quedaba. Por lo menos le hacen bien cuáles antes de la mitad, en que. No. Antes de la medianoche sería más que genial. Vale, ve. Mañana, antes de la noche. Medianoche. La madrugada, pues. Sí. O le doy, aunque sea, hasta jueves en la mañana, va. Va. Mejor. Ah, le doy jueves en la mañana. Me ha pasado una semana demasiado pesada. Yo sé, yo sé. Yo sé que no es fácil. A mí también me toca igual, no crean. Creo que a mí me toca hasta peor. Pero ahí vamos. Lo que pasa es que hay algunas cosas que sí, al menos yo no las entiendo, me cuesta. Y por qué me pregunto. Entonces voy despacio. No, pero pregunte a mí, no hay problema. Usted escríbame, no le voy a responder así como al ratón, al instante, pero pregúntele a sus compañeros, yo les respondo cuando tenga chancecita. Pero el mismo día, obviamente. Sí, gracias. Así que usted, mándenme toda la información. Bye, pues, chicos. Es hora de dormir. Y a la camita. Good night, babies. Sweet dreams. Mucha sueño.